Casi dos semanas después de dar a luz, Elena Furiaser aparece feliz y deslumbrante junto a su marido Gonzalo Sierra, el pequeño Noa y su bebé Nala. La familia de cuatro ha realizado su primera visita oficial a Lolita Flores, acudiendo al domicilio de la cantante para comer junto a ella. La actriz nos ha explicado el porqué escogieron el nombre de Nala para su segunda hija. Un nombre que... ¿Noa? Ah, está ahí. Que siempre me ha gustado, la verdad, y sobre todo por su significado, es un nombre que tiene origen árabe también, luego existe en su ajili. Entre risas, asegura que habiendo llamado Noa a su hijo mayor, quedaría raro ponerle un nombre más común a su hija. Respecto a cómo se ha tomado Noa a convertirse en hermano mayor, Elena asegura que todavía se está acostumbrando y defiende que no se le puede pedir que sepa gestionar la llegada de uno más a la familia como si fuera un adulto. Lo lleva bien, está un poco rebelde, normal, con nosotros sobre todo, pero bueno, es muy pequeño también. A veces tendemos a hacerles mayores a los que todavía siguen siendo muy pequeños y hay que tener eso en cuenta. Por otra parte, Elena Furiase nos ha desvelado que la madrina del bautizo será una prima suya que no es conocida y será la que acompañará a su hermano Guillermo como padrino. Aunque parezca que a Lolita Flores le pilló por sorpresa la noticia, la actriz asegura que su madre sí lo sabía. Sobre el posparto, Elena confiesa el sentimiento de responsabilidad de ser fuerte para que su hijo mayor la vea bien. Bueno, tiene sus subidas y bajadas hormonales sobre todo, seguimos doloridas, pero bueno, ya han pasado diez días y yo ya me encuentro muchísimo mejor. Además, tengo que estar fuerte para estar con este. Los próximos meses espera dedicarlos a disfrutar de sus hijos para poder reincorporarse septiembre a su trabajo de nuevo. Lo que pasa es que este verano me lo voy a tomar con calma para estar con mis niños, que este lo necesita también, y ya en septiembre volveremos. Gracias. Gracias. Gracias.